hola chicos mirad estoy aquí jugando en Minecraft pero estaba viendo un vídeo de Mian, aquí de Miancraft espera este mira le he puesto ahí un comentario que es de aaaah vamos ahí estoy viendo a Mian mira eh te estas ganando muy buenas chicos soy Mian y estamos de vuelta en un nuevo vídeo del reto de la base versus apocalipsis y bueno estaba viendo Mian no? y bueno voy a jugar yo a mi Minecraft a hacer una casa que me hace esto de los de los de los Tintinco estos y bueno la voy a hacer la casa y punto que lo así que comenzamos este un poco más paquillo ostia 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 este un poco más paquillo hombre el bompreu el bompreu porque me compré muchos bompreus bueno esto parece una casa de Buri Rex de hace ocho años osea ostia ostia vecina vecina bueno así yo creo que va a quedar bien mi casita nueva esta chicos esta va a ser mi casita nueva vale esa va a ser mi casita nueva que es broma hombre con todas las que tengo aquí encima yo tengo un castillo más grande osea a quien se le ocurre a quien se le ocurre la mamadisima mirad chicos mirad la mamadisima la mamadisima el guardia ah hija hija donde vas vale pues vamos por aquí hice como una casa de enemigos bueno que había muchos enemigos un zoológico de enemigos vale no se si me he enseñado quien tiene el canal y por cierto la guardería osea pues desde la casa de Rubius estaba como un poco puesta la guardería y pues claro pues he tenido que hacer la guardería porque ya ha llegado un poco de la casa de Rubius la guardería no era para tanto bueno si en el sentido de que había muchos bloques perfectitos ahí pero ya la de otro lado o igual en esa área pero no se aquí una puertecita que me roben me van a robar no digo la vida real que se me van a llevar a otro sitio a mi me van a llevar a otro sitio bueno aquí estaría vamos a hacer aquí un poquito de esto un poco de balcone un poco de chone de balcone ahí un poco de balcone un poco de balcone y también tendré que hacer alguna casa como las que hacen mía de un reto de base versus apocalipsis pero yo en verdad aquí tengo una una de las que hizo el de ese color y de esa valla pero tengo que hacer un pueblo vale un pueblo pero perfecciones no tienen perfe eso lo hacen pizarra que tontos son los de pizarra perfecciones y son muy chulitos bueno aquí se me va a generar la cuarta parte de los enemigos o sea yo aquí tengo que airear digo a hacer luz porque luego hostia tengo otro copito claro os acordáis cuando hicimos creo que mi vídeo mi último vídeo que hice ayer a las 2 de la mañana lo subí igual a la una y media pero yo creo que a las 2 de la mañana subí pues morí por el guardia haciéndonos los machos alfa y claro a mí me apareció aquí un niño que lo vi en el vídeo y me pareció raro yo ahí en el vídeo estaba distraído y claro hay otros copitos y que vamos obviamente lo vamos a erosionar no sé si le vamos a hacer frutadas pero bueno imaginaos yo de aquí puedo coger otro copito y tener dos copitos si quiero ¿vale? porque no lo sabía pero sí pero bueno vamos a quedarnos con el natural xd bueno chicos vamos a ver feran feran vamos a hacer pedía porque me da un poco de lluvia se ha añadido 15.892 al tiempo me da un poco de lluvia ya seguidas navidad chicos faltan 2 meses o 3 espero que 2 el federal el guardia que recuerdos aquí vamos a poner un poquito a mí me van a regalar furbis xd el olenchero y los reyes magos un día hace dos años bueno si hace dos años la navidad pues se me cae un diente y bueno y vino el ratoncito perez el olenchero y los reyes magos o sea imagínate que es tu cumpleaños de años se te cae un diente y justo es navidad o sea petaico de regalo yo creo que algo parecido le pasó a neck la potencia la potencia toda la buena suerte así que bueno ya estaríamos aquí perfecciones perfecciones en algún futuro que que va a salir un susto de fan y san freddy espero vale te coquera el jurna y la vamos a poner aquí chicos hay una pregunta creo que esto yo quiero hacer una casa de esto vale pero es lava ya tendré que probar en otro mundo que se ha incendiado hace daño yo creo que no lo hizo un ian y bueno él sabe más de Minecraft game mira que guay esto va a quedar así aunque peta más peta más peta más espera que se oye un poco fuerte a ver ahí ahora no se oye ¿qué pasa? vale peta más pero bueno esto peta más pero bueno por recordación encima va a estar lejos de mi casita yurneyma jorneyma 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 jorneypik 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 todas estas casas las he hecho yo bueno esta no, esta la he hecho con el eh instant massive este también lo he hecho con el instant massive esto ya venía crafteado con la con el mundo que es un pueblo de aldeanos y esto lo he hecho yo con las varitas van con las varitas van con las varitas van mira normalico y de toda la vida mira que realista va a quedar esto ahora mismo y es como que le sale un torceo así mira pero obviamente no vamos a ver no me juegas cara no se destruye el oro tío no esto son a veces las putadas que te puede pasar ves ahora es el karma ahora tengo un 6 jajaja jajaja tío esto es, yo creo que hasta en un un pico de escorchinggeato o algo te puede picar más rápido que yo ahora o sea claro porque no es que te picara más rápido yo si obviamente pico más rápido pero tendremos velocidad vale vamos a ver vamos a ver aquí como si fuese una luz pero es oro un cofrecillo obviamente que 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 casa es esta vamos a poner aquí un cofre y ya saldríamos vale chicos así que esta sería la casita vamos a poner aquí una puerta o ya voy aquí eh yo le puse una puerta yo le puse una puerta aquí una puerta así es verdad 8 yo le puse una puerta o así el demonizón mía el demonizón mía bueno ya hay puerta vale una casa para los aldeanos diseñada y por lo menos vale a los chicos los principios de la casa nueva sabes cual eran yo yo ni estaba con las pantallas luego empieza a estar eh primero estaba yo aquí con el móvil en la casa nueva los primeros días luego con la tablet me entretenía más pero me gustaba adaptarme con 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 la tablet no y luego había muchos sapos sapos parteros y y y estaba canela y y un poco de y y estaba un poco más animadas cuando empezó el invierno canela empezó a aparecer su pelo bueno no pero estaba más desanimada así que no no lo he hecho ni queriendo pero soltar un bloque bueno esto yo creo que hace le hace falta un arreglillo pero bien por ti pero no tengo miedo esto está mal 1 y 2 vale ya aunque peta más según algunos como el niño así pero bueno aquí están mis perritos mis peruflis bueno no son mis pero como yo soy el rey mira delin wolf la marca de joseflex joseflex si ves esto que me dio un corazón hace 5 meses aquí está el lobo este en realidad es un asesino mirad tu modo de juego ha cambiado a modo supermitente mira ves me mata tu modo de juego ha cambiado a modo creado y no le he pegado ahí no le he pegado y me mata o sea no es mal que está enjaulado porque mira como me mata tengo una idea espera igual muero eh pero esperad voy a ponerme en un bloque alto y voy a pegar a un perro de estos a los golden quiero ver como se ve los golden malvados tu modo de juego ha cambiado a modo mira como se ve los malvados ahí oh socorro que me comen que me comen todos todos los perros osa he pegado a uno con el gato ahí que no le hacen nada mejor mira todos los perros indemonizados bajo ahí les meto a todos pero no quiero hostia los chihuahuas ahí malvados el golden malo y este que que os pego una hostia no que os pego una hostia que os pego una hostia que bueno ya he nato unos cuantos voy a bajar ahí y me la voy a jugar no mierda me quedé que miedo y esto 66 zeta 7 de la dimensión 0 ahora son buenos eh te teletransportaste con éxito ahora son buenos eh no mierda luego me va a atacar ni si me atacar me ha cambiado a modo creativo hostia copito sin que leo clic derecho la tumba desapareció la tumba desapareció pero si tengo también cosas así hostia tío me tengo que poner spam point eh no se como es esto pero ya he aparecido a tomar por culo eh y yo en karmaland inclusive en karmaland me ponía spam point osea que aquí está con escáner de fail hola mi hijo no me sigo es verdad bueno ahora volvete y encima con que esté perdido creo que el wolf el wolf ese le mataba de eso tengo que hacer más encima está dentro del valla o que le puede pasar osea no le puede pasar nada a no ser que vea un wolf y le mate pero bueno con los enemigos tan peligrosos que hay ahora no me voy a hacer spam point fuera tío que ha paso con mi spam point a ver markelly o spam point fuera comandos a ver ahora comando desconocido escribe barragel para ver la lista de comandos se ha establecido el punto de aparición de markelly bueno 382 y esto me ha costado esto me ha costado un año bueno hace un año no lo he intentado pero igual hasta me he establecido pero sin querer darle una cama o algún bug del servidor o algo pues me he bugueado vale pero bueno ahora vamos a probar si me hace el spam point no es más chicos apuesta con escáner F bueno vale markelly a veces le tengo que poner el nombre pues menos mal chicos a mi punto de aparición bueno por cierto mía tiene estos dragones tubo 2 y uno de hielo ahí arriba de una montaña abandonado y dijo que se pelearan porque eran de diferentes biomas pero creo que se están domesticados para nada o no sé pero espero no tener que nadie me pegue porque este va a tirar fuego y va a incendiar todos esto va a ser un peligro vale igual me quito los dragones dentro de poco esto es como una bolo de 80 años conduciendo que tiene el riesgo de perder o algo la vida o algo se equivoca o algo pues yo a veces tengo el riesgo de perder mi mundo bueno no a mi mundo pero sabéis que os iba a decir antes ya estoy mal tío a ver a ver que joder es que ya estaba planeando deciros después de esta palabra y ya no me acuerdo tío a ver copito me van a matar otra vez y voy a ver si me spawnean otra vez vale copito esto es aquí sígueme quiero probar chicos a ver si copito me puede seguir vale este copito me va a seguir o sea copito chicos bueno que es el humano este tranquilos que de mi no se despega mirad mirad vale diréis guau de aquí se va a matar no mirad es que ni se mata hasta siguiéndome bueno me van a matar todos vale a ver si hayas vertido del spawn point ya sé lo que os iba a decir a ver voy a jugar un poco con ellos ahora no me deja ni acercarme venga marcelio ha sido víctima de wolf se creó una nueva tumba con tus objetos perdidos en coordenadas de la última tumba x 400 y 66 z creo que es donde la última tumba no es en mi casa ah tú vas en mi casa eh como ah que ahora tengo un puto bebé duplicado tío no tu modo de juego ha cambiado bueno por lo menos es aquí te teletransportaste con éxito ahora cuantos bebés tengo joder vale eh porque yo yo que haría sin esto tío yo que haría sin el esto oye mi hijo eh este sigue enfadado no se ha añadido diecisiete mil ciento ochenta y cinco oye eh yo no sé lo que me pasaba hace dos tres un mes porque o siquiera cinco porque yo me ponía aquí en pacífico bueno me ponía hasta me ponía aquí hasta con los farlanders y lanzaba un juego y ahora como que no me atrevo de nuevo es como que no he jugado hey copito que eres otro así le voy a cambiar de nombre de personalidad ostia un enderman ostia cuantos copitos tengo ahora claro me he muerto y ahora pelita creo que mi hijo era como este así que el negrito se lo voy a matar mira cuantos copitos tengo ahora o sea morite morite mi hijo morite hace tu hijo copito ha muerto por marketing ahi ha dado a estos dos tontos voy a matar a uno porque yo quiero por ahí mira Brian bueno no le vamos a matar al pobre porque vamos Brian vamos Brian espera que esto se ha puesto mal vamos Brian este Brian me sigue por ahí Brian vamos vamos bien ahora ha sido víctima de Brian toma mi Brian vamos Brian te te peas muy bien te te peas y este Brian va a estar muy protegido ostia que esta monja asesina yo la vi osea esta monja a la tetona vale la tetona en tatibili y agredión bajo mechanic r jajaja en serio que eres graciosísimo youtube si le pongo nombre de estos youtube bueno me quita el video pero bueno eh como se va a decir eh eh que esta en otros mundos en mas mundos planos que en mundos normales era una asesina con una espada y nombre rojo yo me la quedaba de mascota pero bueno no bueno ostia mis hijos están crecidísimos pero este mod no es el que tenía yo no yo tenía un mod que de todos estaban altos y o era pequeño o era grande ya mira son pequeñitos igual obviamente cuando madure un poco yo pues les cambiare de nombres pero bueno mira mis hijos ves es que no son tan pequeños toma mis hijos aquí a a llegarles es que en carnal no eran así o eran muy pequeños o eran medianos o eran grandes retrasado que pasa hombre retrasado niño errei jajaja la verdad es que se lo merecía fratatae merda fea rara niño errei jajajaja a mí me encanta cuando dice yo por ah y no paso que eh yo no he tenido ningun espera mmm ubicaciones yo no he tenido ningun errei gracias yo no tuve yo no tuve en el anterior capítulo un niño que se llamaba copito porque ahora no se donde esta como que queda aquí muévete hija que aquí le pida un monstruo y adios un monstruo y adios eh no 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 que aquí te puedes trabar con esto y te puedes bubear y si congelo a nieves vamos a con vamos a congelar a nieves de eso de eso haré un click pero bueno muy bien nieves a ver tú eh vente aquí vale pobre nieves vale pobre nieves ha dado pena nunca esta roncando debajo de la cama y medio y esta encima ah la campanilla esta que es como la amiga del ya no igual porque son rebeldes pero antes era amigo de los pequeños ahora va a ser amigo de copito donde esta copito yo no tenia dos copitos antes copito vamos a ver tio yo no tenia otro copito ah era este vale vamos a ver con que nos quedamos obviamente con el con el tiro feo pero bueno copito ahi al acantilado ve al acantilado que te suicidas ahora te suicido yo mi sala gaming bueno mis ah ah por cierto quita copito falso a este rescate yo de la perrera es broma hombre es en realidad creo yo que tiene armadura mira ves tiene armadura pero por algún modo no se la ve pero espero que esta reforzada espero que este este reforzado yo creo que si no le quita mi humo de vida vamos hombre eh fea rara que haces tu aqui fea rara niñum r jajajajajaj jajajajaj jajajajajajajaja Markelin jajajajaja jajajajajaja Veis un poquillo mas no se porque Bueno a ver con quien nos quedamos? Con el feo o con el raro? Con el rarito Vamos a ver con quien nos quedamos Yo lo decidiré Vamos! Tapillas levantando Venga He visto algo Ah mis hijos Este es el rubius numero uno claro Rubius fan numero uno Adolescente Y tu que hueles a otaku Ven aqui Ven aqui a bañarte un poco Eh no le gusta el agua es otaku mira Es otaku no le gusta el agua Estos si mira estos se meten Bueno porque me estan siguiendo igual Muy bien ahí en el agua Que huélete Establece casa Rubius fan numero uno Adolescente R Chilpintaraxianse tome feil Eh no eres tu rubius numero uno Eso es un bug vale Mira Rubius fan numero uno Adolescente R Chilpintaraxianse tome feil Imaginate dice lo de Chilpintaraxianse tome feil Imaginate dice lo de Chilpintaraxianse tome feil Estos maldianos son murranos corre 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 No que es de noche Eh 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 agresivo Hasta el dragón esta durmiendo menos mas Mira el especioso osea Este tenia que ser de cueva o salvaje Y mira lo durmiendo en la ciudad En el campo o ciudad En el pueblo Se ha añadido 14.000 Ya se ha despertado Vamos a ver si suicidamos a algun hijo Vale Los dos con vida menos mas Los quiero a los dos con vida Para que sea heridos Creo que estoy oyendo Yo estoy oyendo como voces Quietito los dos Yo ahora voy a decir a quien tiro y a quien no A uno por separado obviamente porque Si lo hago a los dos os puedo matar Los estoy oyendo como cerrados Pero creo que es el rompio de ellos Venga Venga Y ahora se va a decidir a quien voy a tirar A espada y muerte ¡Uno! Será el baby copito Será baby copito Una, dos y te lo descubrimos ya A tomar con culo Toma Y este Se los ha salvado Porque luego En vez de copito tendré Tendré unos videos con copito Ahí amando ¿no? Pero luego Le voy a poner Brian Como el del rubius Ahora ojo que no se nos mate por aquí Porque le falta vida Pero bueno ¡Vamos Brian! ¡Vamos! ¡Vamos copito de luz! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Jodro de de dragón ¡Qué impresionante! Vale Por fin Tú Establecer casa Bebe bueno Pero quiero el cuarto más grande ¿Cómo que más grande? Esto Vale 可以 a ser un cuarto Bueno grande Es un cuarto grande Para allí Para el baño Puedes vivir aquí Para acá arriba Para allí Puedes ir pa' que os hago O un cuarto, o sea, sí, esto es un más grande Pero tiene habitaciones y todo, o sea, era ya por ahí Qué mala suerte, encima ya se me ha desperdiado Va, déjale que con el silbato Les tengo como los clavos y pechazo ¿Y tú qué, eh? Que pronto no vas a tener que hacer el macho alfa Retrasado, adolescente R, en serio que hay que ser Un perdedor para saludar a él ¿Cómo un perdedor? Ya eres Rebende, ¿eh? Retrasado, cuidado y no juegues conmigo, mira A ver, mira Si me responde mal lo voy a dejar en la calle Te lo juro Si sobrevive bien y si sobre... Y si muere también, pero bueno Retrasado, adolescente R, jajajaja Eso es increíble El narrador también está un poco así Retrasado, adolescente R, ¿qué? En serio hiciste eso ¿Y qué le paso a tu compañero? Vale, hasta... Si me da dar la mano mal Lo dejo en la calle Y si no, aquí, ya Retrasado, adolescente R, no entiendo esto Pero está bien Ven aquí Muy bien Tás ganado el estar aquí No me respondió mal Pero bueno En cuidado Que aquí yo soy el macho alfa, ¿vale? Que te nos ha salido otra vez Pero da un poco de yul Mírale mi hijo ¿Cómo va a salir a mí? Bueno, en realidad Yo he cogido el creativo Pero bueno ¿Cómo se puede apalear nieves conmigo Y salir un hijo así Cuando yo soy así de feo? Mira Cuando yo no tengo ni rostro Mira aquí Pero bueno Bueno, ya tengo un ojillo Porque la esquina tengo fatal Ojalá que no la vea Pero ya llevo así tres años Con la esquina O dos Yo llevo dos años Con la esquina así de mal Vámonos Nieves, adiós ¿Quién es esta? Bueno, adiós Adiós a todos Adiós nieves Ya te tendré por aquí Por el server Pero me voy del server ¿Vale? Adiós chicos Vámonos Y este que hace fue En su lugar Tú ven aquí Que te voy a meter En un sitio Vamos Te voy a meter en mi finca No te preocupes Joder Yo le quería Yo este árbol Le quería meter aquí En mi finca Lo voy a hacer Con la rienda Se marca el pasado Yo voy a meter aquí A mi terreno Ven aquí A mi terreno De aquí No te escapas Obviamente Ah no Pero si tú quieres Estar aquí de guay Ven mira Tú Si tú quieres estar aquí Mantente aquí Bueno Aquí no O ahí O aquí Mira Aquí en el recinto Este Oye Oye ¿Que no cabe En el recinto O que? Obviamente Sus patas Le van a caer Pero Oye Esto es falta de respeto Al rey Vale Aunque de aquí De andando Se puede salir Pero este es Tonto al culo No lo hace Mira Aquí si lo hace Ah yo diré que no Porque va a estar Bubeo O algo Tú golem Vete por ahí Ah no Que el dragón Igual Ataca No Porque está En el espacio No Eh Le he cogido Con la cuerda A ver Ven aquí Hombre Wow A uno Que se puede Trasputar Ah Pues ya se ha soltado De la cuerda Ah bueno No sé por qué Bueno Yo me despido Vale Chicos Mirad Esta es Mi iglesia De carman Profesional Vale En la casa Del diablo Es broma Esta es la casa De carman Aunque no sea Yo creo que la otra Se parece más que esta Pero esta es la Profesional La cruz Es la misma Y lo de Bray No ¿Qué haces Hijo? Eh Que aquí el macho Soy yo Muy bien En otro sitio Esta es la casa Del diablo Adiós chicos Adiós ¡Uuuh! Con la alia ¡Uuuh! Chicos Chicos Yo me voy despidiendo ¿Vale? Una cosa Una cosa ¿Vale? ¿Qué? Lo iba a decir Esto le pasará A Oscar Alas Alas Tú determinadas Como le molestas Mucho Le gritarás ¿Vale? Y el poder Hará esto ¡Míralo! Y se creía Que era tonto Vamos a poner un audio Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo ¿Qué? Con la historia Eso fue hace un año Esos audios Esos audios Fueron hace un año Una otra casa En la antigua ¡Gracias! ¡Gracias!